Al ofrecer la información, el coronel Juan Luis Sierra Difo, dijo que hay pistas que conducirán al arresto de los autores de la muerte del citado joven. Si en torno a la muerte del joven él, van muy avanzadas, se tienen unas informaciones muy precisas de quiénes fueron, digo quiénes porque fue un solo impacto de bala, pero ya sabemos que fueron varios que andaban esa noche y que hicieron varias averías. En ese sentido, esperamos a las próximas horas ya la dirección de investigaciones, dirigida por el coronel licenciado Pablo Alturo Pujols Seidio, ya con el paradero de esos delincuentes y que puedan ser llevados a la acción de la justicia para que respondan por este horrendo crimen cometido.